Panamá, por donde han pasado este año 145.000 migrantes irregulares con dirección a Norteamérica, se prepara para afrontar cualquier efecto que tenga el fin del Título 42 en Estados Unidos, que permitía la expulsión en caliente de estas personas con el argumento de la pandemia del COVID-19. Juan Manuel Pino, ministro de Seguridad Pública de Panamá, explica. Ahora, con el cambio del Título 42 y el Título 8, nosotros como panameños debemos prepararnos para cualquier efecto que tenga ese cambio en los Estados Unidos, y en eso estamos hoy evaluando y viendo esas capacidades que tenemos, porque Panamá lo ha hecho bien. Pino, junto con el jefe del Servicio Nacional de Fronteras, Oriel Ortega, y la directora del Servicio Nacional de Migración, Samaira Gosaini, recorrieron este viernes en helicóptero la selva y llegaron hasta el sector de Cañas Blancas, situado a dos kilómetros de la frontera colombiana. El Darién no es una ruta y hay mucha irresponsabilidad, porque hoy tuvimos un espacio de 30 minutos en ese lugar, pasaron aproximadamente 100 migrantes, de los 100 migrantes, 50 eran bebés y menores de edad. El tapón del Darién es la peligrosa selva que sirve de fronteras entre Panamá y Colombia, está siendo utilizada por miles de migrantes procedentes de todo el mundo que viajan desde el sur del continente hacia Estados Unidos, en una crisis migratoria sin precedentes en la región.